El patriarcado le hace muchos favores al colonialismo y viceversa, el colonialismo le hace muchos favores al patriarcado. ¿Por qué? Porque la instrumentación de los procesos coloniales se las ha dado básicamente a partir de guerras, y ser guerrero no es un mandato femenino, es un mandato masculino. Son los hombres los que tienen que ir a la guerra y cuando llegan a los lugares donde van a colonizar, llevan la impronta de sus mandatos masculinos. Por eso es que el patriarcado y el colonialismo se quieren tanto, se juntan tanto, tienen una relación tan íntima, aunque no necesariamente depende de uno o de los otros, reitero. ¿Qué tipo de problemas son estos? Son institucionales, estructurales, culturales o políticos, los que devienen del colonialismo y del patriarcalismo. Es decir, lo que tendríamos que hacer nosotros para desmantelar estas dos formas de dominación, que son el patriarcado y el colonialismo, ¿qué tipo de problemas tienen? Nos preguntan aquí, yo creo que son problemas de los cuatro órdenes, son institucionales, estructurales, culturales y políticos. En el ámbito institucional, yo creo que el solo hecho de la creación de esta instancia que ha mencionado Idón aquí, que la conocemos todos, que es el viceministerio de Descolonización, es un avance. Y es un avance porque pone en debate público dos problemas que probablemente han sido problemas, si no desconocidos, por lo menos minimizados en el debate nacional. El que estemos aquí en esta mesa con tanta gente interesada en abordar estos temas, y gente que está tanto en el ámbito público, nos está hablando de un éxito de este viceministerio, y es que estos temas ya están en debate público. Eso es una buena cosa. Además, lo que nos ha planteado Idón, que bueno, he leído un informe también sobre los avances que hay, es otro éxito de esta política. A mí lo que me parece que, lo que yo percibo como problema en esto, en cuanto al tema institucional. La primera cosa es que yo creo que el gobierno en su conjunto no parece haber asumido estos propósitos de la descolonización, de la despatriarcalización, como norma y orientación general de las políticas públicas. Seguramente hay avances, por supuesto, pero también esto está teñido de muchas contradicciones. Por ejemplo, ahí está el discurso, ahí está el ejemplo del conflicto que hemos comentado en este documento sobre el TIPNIS. ¿Cómo podemos decir que estamos haciendo descolonización, que estamos haciendo despatriarcalización cuando estamos desoyendo a los pueblos indígenas de este país, cuando se están manifestando en función de lo que son sus derechos reconocidos? ¿Estamos haciendo descolonización? Y no estoy hablando de algo absolutamente anecdótico, estoy hablando de un tema de profundo debate, que existen visiones diferentes sobre el problema, por supuesto, que las van a ver, sí, pero los pueblos indígenas que se han manifestado en este movimiento, en este conflicto en curso, digo, porque no ha concluido, sigue el problema, no pueden ser considerados con el mismo nivel de profundidad en cuanto a lo que representa la descolonización. Tienen una manifestación propia de su interés, pero resulta que ese interés parece no coincidir con el interés de otro sector originario, así podríamos llamarlo porque así se diferencian, y esa voz es desoída. Eso para mí es una muestra de que no se es consecuente entre el discurso, no hay una consecuencia entre el discurso y la práctica, hay contradicciones ahí. Gracias. 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 Gracias.